En Tucumán vende al país aproximadamente un millón de toneladas de azúcar por año. Entiendo que vamos a tener buenos precios de azúcar y entiendo que las destinerías están avanzando bien en el proceso de hacer alcohol y de deshidratarlo. La zafra hasta ahora presenta un 25% de progreso y si bien según el cálculo de los industriales tendrá una producción total levemente menor a la del año pasado, en términos económicos y de precios tendrá mejores resultados. Como industrial, Julio Colombres analiza algunos de los factores que influyen en este cuadro y contexto. Una zafra que en términos comparativos con los del año pasado vamos un 33% más alta la molienda hasta el día de ayer, digamos, que respecto al año pasado, casi un millón de toneladas más molidas que el año pasado. Los rendimientos están parecidos a los del año pasado y lo que sería que hay que tener a la vista todavía no está muy claro cuáles son los efectos de la helada. La helada en principio parece que ha sido más fuerte de la que se estimaba en las primeras mediciones y hay que ver con qué velocidad termina la zafra y cuáles son los calores que puede haber al finalizar la zafra que pueden acelerar la descomposición y en consecuencia hacernos caer la producción de azúcar y o alcohol. En materia de precios y niveles de exportación, la zafra presentará cifras favorables. Incluso este contexto podría revertir los efectos negativos de las heladas. Los precios del azúcar en comparación a los del año pasado están mucho mejor referido a igual periodo del año pasado. Por ejemplo, referido a la finalización de la zafra pasada o el interzafra, estamos un poquito por abajo del precio de interzafra, lo que es normal porque en este momento la demanda de azúcar, digamos la demanda del dinero que necesitamos tanto los ingenios como los cañeros para hacer zafra, hace que se termine vendiendo más azúcar de la que el mercado demanda, con lo cual caen los precios. Pero siendo un mercado relativamente corto de azúcar el que tenemos, que ya hay 100.000 toneladas de azúcar definida la exportación y teniendo en cuenta que la helada nos va a sacar, nos va a exportar por nosotros bastante azúcar, yo entiendo que los precios que vamos a tener en esta zafra son buenos.